Publíquese y ejecútese desde este mismo momento la ley orgánica Libertador Simón Bolívar. ¿Qué implican las nuevas sanciones de Estados Unidos a altos funcionarios del régimen venezolano? Veamos de qué se trata, a quiénes afecta y lo que esto podría significar para el futuro de Venezuela. El 27 de noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 funcionarios del régimen venezolano. Estas medidas están relacionadas con acusaciones de fraude electoral durante las elecciones presidenciales del 28 de julio y con la represión violenta contra manifestantes opositores. Los sancionados incluyen ministros, altos mandos militares, miembros claves del CNE e incluso familiares de figuras del régimen como Daniela Cabello. La recibo de forma honrosa porque sanción por qué? Por trabajar por Venezuela. Estas sanciones implican la congelación de activos en Estados Unidos, prohibiciones de viaje y restricciones económicas. Ahora bien, ¿qué impacto tienen estas sanciones? Primero, afectan directamente a los funcionarios sancionados, limitando su acceso a bienes y transacciones internacionales. Pero más allá de esto, estas medidas son también un mensaje político, pues Estados Unidos no reconoce los resultados que dio el CNE de esos comicios y por lo tanto exige cambios democráticos. Esto podría aumentar la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, también hay riesgos. Estas sanciones podrían endurecer aún más la postura del régimen, eliminando cualquier posibilidad de mediación o acercamiento político. Las reacciones han sido diversas porque mientras la oposición aplaude las sanciones como un paso hacia la justicia, el régimen las califica como una intervención imperialista. Además, otros países de la región como México y Colombia han mantenido un silencio cauteloso, evidenciando las divisiones en América Latina con respecto a este tema. Maduro decidió, como en otras ocasiones, condecorar a cada uno de los sancionados. A mi país, claro que sí lo recibo. Como un honor, esta condecoración. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sigue? Estados Unidos podría aumentar la presión con sanciones adicionales o buscar apoyo en otras naciones para medidas más contundentes. Mientras, la situación dentro del país sigue siendo crítica con un pueblo que enfrenta una crisis económica y política sin precedentes. Es un tema complejo, pero lo importante es entender que cada acción tiene consecuencias tanto internas como externas. Queda aprobada por unanimidad en primera discusión la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana. La Asamblea Nacional, el 28 de noviembre, probó una ley llamada Libertador Simón Bolívar, la cual castiga con penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta más de un millón de dólares para quienes se promuevan o participen en la promoción de estas sanciones, incluidos los medios de comunicación social que corren el riesgo de ser sacados del espectro radioeléctrico. La ley, además, considera crímenes de lesa humanidad estas sanciones internacionales. Además, se crea un registro nacional de personas bajo presunción fundada de incurrir en todas estas acciones quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta, o en el caso de ser extranjeros, ser expulsados del país y sometidos a una extinción de dominio para que el Estado los despoje de sus bienes dentro del territorio nacional. Mientras tanto, recordamos que desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, más de 200 funcionarios de su gobierno han sido sancionados por diversos países y organizaciones. Estas sanciones responden a acusaciones de socavar la democracia, violar derechos humanos y participar en actos de corrupción. Tras esto, se han intentado varias mesas de negociación, pero ninguna ha surtido efecto más allá de la excarcelación de algunos presos políticos. Estas medidas generan opiniones divididas, pero la pregunta clave es, ¿servirán para cambiar la situación en Venezuela? ¿Realmente hace algún tipo de presión? Déjame tus comentarios, comparte este video y por supuesto no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo análisis. Chao. Se les quiere. Chao. Gracias por ver el video